Tú eras una diosa y yo quisieras meterme en tu ministerio Yo me voy a actuar por ti, por ti yo me voy a triterio Tú eres calladita y con esos oídos escondes un misterio Me dices ponte serio Me gusta verte la clarita, baby, quítate las gafas de sol En ti yo quiero gastarla, le compré lo que quiere en el mall Lo más que me gusta de ti es que estás con la noticia, la veremos Todo el mundo se equivoca, pero lo nuestro no fue por error Me gusta verte la clarita, baby, quítate las gafas de sol En ti yo quiero gastarla, le compré lo que quiere en el mall Si quieres prender, prendemos, si quieres pa' ver, bebé, trae alcohol Aquí todo el mundo se equivoca, mami, menos tú y yo Yo se cuido con tanto líquido Hoy no te voy a dar el break, no Te voy a odeler el make-up Si salen mal, es tú y yo Papi, ya menos por ahí Bebé, tú sabes que es obvio Hoy no te voy a dar el break, no Te voy a odeler el make-up Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Tú, 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 tú Me gustan tantos accesorios Hacerla contigo Ver la gloria Tú que querías como un body Yo queriendo con el booty una chari Como tú, bebé, imposible Hago todo lo posible Pa' llegarle a tu casa Aunque no esté disponible Aprovechame, bebé, que estoy accesible Puesto pa' comerte completa Me gusta verte la tarita, baby, quítate las gafas de sol En ti yo quiero gastarla Le compré lo que quiere en el mall Lo más que me gusta de ti es que estás dando Y ya la veré en el mall Todo el mundo se equivoca Pero lo nuestro no fue por error Me gusta verte la tarita, baby, quítate las gafas de sol En ti yo quiero gastarla Le compré lo que quiere en el mall Si quieres prender, prendemos Si quieres beber, bebé, trae alcohol Aquí todo el mundo se equivoca Música 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 Gracias por ver el video.